Buenas tardes a todos ustedes, empezamos con un poquito de retraso porque se nos ha alargado un poco la comida. Bueno, empezamos la quinta sesión del seminario, la sexta, perdón, Escripta Mánez, Mujeres en la arquitectura, la pintura y la literatura artística, es el título general de la sesión y vamos a empezar con la ponencia de la doctora Elena Díez-Jorge, Mánez, Manos a la obra, Mujeres en la construcción, Elena Díez-Jorge, es profesora titular del Departamento de Historia del Arte, aunque está acreditada a cátedra y creo que si todavía dentro de poco podrá pasar también ese trance. Bueno, yo sinceramente tengo aquí su currículum que es muy extenso, a veces le voy a resumir unas líneas. Sí quería señalar, lo dije el día de la presentación, que Elena, a la que admiro profundamente por sus trabajos, ha sido una de las personas que a mí más me ha influido para dedicarme a esta vía. Ella tiene como una línea de investigación, yo creo que, aunque tienes otra, pero creo que prioritaria, Historia de las Mujeres, sobre lo que tiene numerosas conferencias y artículos y libros publicados, libros les voy a destacar dos, Las Mujeres y la ciudad de Granada en el siglo XVI y Arquitectura y Mujeres en la historia. Ha publicado, ha dirigido también algunos proyectos de investigación, La Casa en la Edad Moderna, que creo que es donde nos conocimos, Mujeres Promotoras de Arquitectura, Matronazbo, que es una palabra polémica, cívico y religioso de la antigüedad a la edad moderna y actualmente dirige otro proyecto de investigación del Plan Nacional sobre arquitectura doméstica en los siglos XV y XVI, en el que se incluye, entre otras categorías, la perspectiva de género. Bueno, tiene un currículo muchísimo más extenso, hoy lo importante es que está con nosotros y la conferencia que nos va a impartir. Tiene una página web magnífica, o sea que cualquier otra ampliación la pueden encontrar allí. Muchas gracias por haber aceptado participar y bienvenida. Muchas gracias Beatriz y gracias a todos los que estáis aquí presentes a esta hora, que hemos comido en una horita justo prácticamente y estamos aquí para seguir trabajando. Gracias a la profesora Beatriz Blasco, escribía la admiración es mutua Beatriz por muchas cosas, por cómo trabajas, por lo que haces, con trabajos maravillosos, lo sabes sobre el de la casa, por ejemplo, que es a quien nos ha inspirado también alguno de tu trabajo, a un equipo que luego mencionaré para trabajar y sobre todo por la forma que tienes de hacer las cosas y por cómo eres. Así que muchísimas gracias a ti por la invitación y por supuesto a todo el comité organizador por esta maravillosa acogida. Y voy a pasar a comentar algunas cuestiones sobre todo respecto a arquitectura, que es lo que principalmente trabajo, soy de Historia del Arte, pero me voy a pasar principalmente con cuestiones de arquitectura, espero que no me entre el síndrome de los 20 minutos, que veo que ha ido entrando a todos los demás compañeros. Y bueno, el tema a tratar es un tema que lo voy a comentar, que inicié, yo había puesto el fondo naranjita en función a vuestro, y aquí lo veo amarillo-verde, pero bueno, la fotografía veo que se ve bien, esa es la cúpula, una de las cúpulas de la Alhambra, y para comentar un poquito cómo he estructurado esta intervención en 20 minutos. En primer lugar, el por qué surge el querer investigar sobre estos temas, los que llevo más de 20 años, es decir, no es una cuestión que surge de ahora, sino en la que una tiene una evolución también, como todos los que nos introducimos en los estudios de Historia de las Mujeres y de Género, que luego, si da lugar, matizaré porque hay diferencias. Y luego, finalmente, quiero señalar algunas cuestiones específicamente sobre algunas investigaciones que he llevado a cabo en el tema de arquitectura, esencialmente durante el siglo XVI. Las primeras inquietudes se me plantean cuando estoy investigando, en verdad, con otras líneas sobre temas. Voy a decir que soy mudéjarista, lo que pasa es que ser mudéjar en Granada supone ser a partir de 1492, con lo cual, lo que trabajas es finales del siglo XV y todo lo que es el siglo XVI, hasta prácticamente, si se apura, hasta la expulsión de los moriscos, 1609-1610. Y he estado investigando sobre la Alhambra, una ciudad palatina muy interesante, con todo un periodo andaluz interesante, pero con unas transformaciones cristianas a partir de 1492 bastante interesantes. Y cuando empiezo a investigar, pues, claro, pues toda una bibliografía, de la que han salido algunas cuestiones, pues cómo ha trabajado la bibliografía, determinados temas, en los que, pues las mujeres habían sido tratadas de una manera, todavía en el siglo XX, pues de una manera muy orientalista. Todas estaban recluidas en el mismo arel, eran unos espacios un poco, pues, impensables, y conoces mínimamente la arquitectura andalusí, y te comienzas a hacer preguntas de cuáles podían haber sido los espacios durante la época nazarí y cuáles eran los espacios durante esas transformaciones cristianas, es decir, a partir de 1492, con los reyes católicos, e incluso después, en el periodo de Carlos V, y ver si había las mismas percepciones sobre las mujeres o si había cambios. Con lo cual, las primeras investigaciones empiezan en esa ciudad palatina de la Alhambra, y a partir de ahí, pues, surgen, pues, numerosas investigaciones que he ido llevando a cabo, algunas de ellas se agruparon en este libro sobre mujeres de arquitectura, mudéjares y cristianas en la construcción, siempre enfocando, como luego indicaré, el tema de la arquitectura de una manera, pues, bastante amplia. Y surge también la idea de generar un proyecto específicamente, bueno, impusimos el título de la arquitectura en Andalucía en ese momento, porque era un proyecto autonómico, aunque luego en la publicación, que es la que tienen abajo, arquitecturas y mujeres en la historia, pues, lo hicimos de manera más amplia. Y es un proyecto en el que nos juntamos, pues, 13 investigadores, ellos están Aranda aquí, que era una de las investigadoras integrantes del proyecto, y queríamos abarcar y analizar la arquitectura, pero de una manera transversal, para ver esos cambios de espacios dedicados a mujeres, a hombres, mecenazgos, o de hombres y mujeres que se ha mencionado esta mañana, y que luego entraré sobre si hay o no peculiaridades, y lo hacíamos desde el mundo de la prehistoria, con investigadoras, en este caso de la prehistoria, mundo antiguo, mundo medieval, mundo moderno, 18-19, hasta llegar al mundo contemporáneo, que es lo que queda reflejado en esa publicación. Y entre esos textos y en esas discusiones y demás, y trabajo, pues, bueno, fuimos aclarando bastantes conceptos y términos, y había un término utilizado especialmente por una de las investigadoras, que es del mundo antiguo, del Departamento de Historia Antiguo de la Universidad de Granada, que lleva, pues, 40 años dedicada a la investigación de Historia de las Mujeres, y sobre todo Historia de las Mujeres, que es Cátida Martínez, que es el término y utiliza de matronazgo. Hay más cosas, y hay cosas anteriores, evidentemente, a lo mejor a más de uno se le viene a la cabeza, pues, los textos de Madeline Cávines, ¿no?, sobre Patron o Matron, es un clásico, un texto sobre el mundo medieval, pues, podemos hablar de patrón, de matrona. Matrona es una palabra que ya existe, que se maneja, pero matronazgo no. Matronazgo en realidad es un, yo lo he puesto ahí, tiene a ser un neologismo, porque en realidad no te lo encuentras en la documentación, te encuentras otro tipo de palabras, que podríamos hablar de mecenargo, de confundancia, etcétera, pero matronazgo en sí no aparece, pero se utiliza, en este caso, para intentar destacar, mencionar y poner el acento en un mecenargo que hacen las mujeres, que hace que la percepción de la ciudad cambie y se tenga una presencia femenina que muchas mujeres, que en muchas ocasiones estaba invisibilizada o se obstaculizaba. Es el caso, pues, por ejemplo, de mujeres que hacen acciones benefactoras en el mundo romano, siendo promotoras de templos, basílicas, pórtricos, incluso de pedir, y así se le concede, porque tenía que pasar por Senado, de poner una imagen, una escultura en el foro. Es decir, tienen un reconocimiento público de que han hecho algún bien por la ciudad, algo que ha beneficiado a toda la sociedad, y entonces se les permite esa ubicación de una imagen, una escultura de estas mujeres en el foro. Y ese matronazgo, entre diversas cuestiones que no puedo entrar, está publicado, lo pueden encontrar en diversas publicaciones, escancho de esta investigadora, pues está el de la feminización o apariencia de las ciudades romanas, es decir, un cambio. Y esto que parece una cuestión que estoy aquí trayendo del mundo antiguo, no es tan antigua. Yo estaba pensando, por ejemplo, en la ciudad de Granada, en edificios del siglo XVI, por ejemplo, el mal llamado Palacio del Almirante, que está en el Albaicín de Granada, es una arquitectura del siglo XVI, que en el hito histórico, en el cartelito precioso, diseñado perfecto y demás, que se ha colocado para los turistas, pues pone Palacio del Almirante, fundado por Francisco de Mendoza, en los primeros años del siglo XVI, pero que la investigación que se está haciendo, y que estamos llevando a cabo, una serie, pues ha puesto en evidencia que no es Francisco de Mendoza el que hace, el mecenas de la obra, ni el promotor, ni el que pone el dinero, ni el solar, ni nada, sino que es doña Leonor de Manrique. Con lo cual el titulito habría quizás que cambiarlo, porque nos está dando una apariencia de la ciudad, de los edificios construidos por otras personas que no, en este caso, no eran. La página web de la universidad, porque es un edificio que ha estado ocupado por la universidad, sí se ha cambiado, pero en muchos manuales sigue apareciendo como Palacio del Almirante. Pero lo mismo pasa con otros edificios, como por ejemplo la Casa de Lorenzo el Chapiz, es una casa fundamentalmente del siglo XVI, una arquitectura, entre comillas, morisca, del siglo XVI, que se conoce incluso desde la propia época como Casa del Chapiz, hoy está el FESIC, la Escuela de Estudios Árabes, se conoce como Casa del Chapiz, supuestamente por su cabeza visible, que es Lorenzo el Chapiz, cuando la casa en realidad era propiedad y así había sido recibida por herencia de Isabel Ferri, la mujer, y es la que tiene además un protagonismo importante o algunas cuestiones importantes que realiza en esa casa. Con lo cual son percepciones que incluso hoy en día, en los cartelitos y a la hora de presentarnos la ciudad, se nos está haciendo y que habría que matizar por esas otras apariencias, esas otras agencias que podemos encontrar en la ciudad. Y a partir de ahí surge, por ejemplo, esta publicación que también llevamos a cabo con el proyecto que está coordinada por Cándida Martínez y por Felipe Serrano, estrella desde la Universidad de Jaén, se publica en la Universidad de Granada, que es matronazos de arquitectura desde el mundo antiguo hasta incluida la edad moderna, donde una serie de investigadores e investigadoras, entre ellas estaba, por ejemplo, María José Redondo, pues hablan sobre ese mecenazgo de mujeres o incluso también de espacios de mujeres y hombres en la arquitectura desde la antigüedad hasta el mundo moderno. En lo que respecta a esa publicación que llevamos a cabo con arquitectura y mujeres en la historia, en lo que nos podemos centrar del mundo moderno, pues ahí he citado los trabajos específicamente del mundo moderno, está el trabajo de Ana de Bernal, que es bajo medieval y hacia inicia la modernidad, hay un trabajo del que yo comentaré luego algunas cuestiones, que hablamos sobre la casa y las relaciones de género en el siglo XVI, pero hay otros como el de Yolanda Olmedo Sánchez, bueno, pues el patrocinio, por ejemplo, aquí, de una tapilla funeraria por parte de doña Leonor Pérez López de Córdoba, sobre la clausura también de Felipe Serrano, o un trabajo desde una perspectiva de género de la casa rural del siglo XVIII, que es una delicia de trabajo, en el que lo hace Marga Virrién, que lleva ya 30 años o 40 trabajando también sobre temas de género, y hace un análisis precioso sobre este aspecto. Y ahora mismo nos encontramos trabajando con un proyecto I más D, sobre la casa, la arquitectura doméstica, siglos XV y XVI, pero en el que no nos olvidamos, no es que no nos olvidemos, es que tiene muchísima presencia, las cuestiones de género, pero incluso también de edad, esta mañana se hablaba de los niños en las imprentas, a veces imprentas dentro de las casas, se ha hablado de casas taller, pues la presencia de esos menores también, de niños y de niñas, de todo un servicio doméstico, en el interior de las casas. Bueno, y está toda la gente que forma parte de este proyecto, y del que en breve organizaremos un congreso al respecto, en tres o cuatro semanas. Y yo ahora me quiero centrar en algunos aspectos que creo interesantes sobre género y arquitectura. No voy a dar tiempo aquí a hablar, luego si da lugar pues se comenta, pero género no es mujeres. Una cosa es mujeres y otra cosa es género. Y las palabras son importantes tener en cuenta los matices que implican. Género lo entendemos como una categoría de análisis histórico, donde podemos hablar de diferentes géneros, masculino, femenino, donde incluso se habrá ya de otros géneros, con la teoría PIA y otras tendencias, pero que no voy a entrar ahora. Y otra cuestión es hacer una historia de mujeres. Y tal legítimo es una como es otra. Pero tienen matices diferentes. Ahora, es verdad que por lo general a lo que aspiramos es, cuando hablamos de mujeres, es hacerlo dentro de una perspectiva de género. Me explico. Yo no quiero hacer una historia parcial solo de una mujer descontextualizada o de su familia, como se ha comentado esta mañana, hay que entenderlas dentro de sus linajes, dentro de su familia, dentro de su contexto, dentro de sus compañeros de arquitectura o de pintura. Hay que entender esa historia de las mujeres que hacemos de una manera integrada. Por eso aplicamos el género. ¿Qué es lo que pasa? Que yo en las publicaciones muchas veces pongo mujeres. ¿Por qué? Porque hay tan poca información de ellas, como estamos viendo en estos días, que necesitas visualizar y decir, oye, que también hicieron algo, que también han hecho cosas o que también han sido sujetos activos de la historia. Y entonces lo que quieres es integrar y estudiar y visibilizarlas, pero dentro de todo un contexto social e histórico que es imposible aislarla, porque estaríamos cometiendo el mismo error que estamos criticando. Cuando aplicamos entonces género y arquitectura en un edificio, llámese la Alhambra, llámese las descalzas reales, bueno, por las descalzas reales es más complicado, pero también tiene... Cuando... ¿Te tienes que separar un poco? Abájalo porque se me oye perfectamente. Sí, la verdad. Vale. Y es que hace ruido. Mejor porque encima me levanto. Porque soy... Y ahí estáis para agarradas y se me escucha, mejor lo estaba ahí muy comedida. Me habéis dado... Vamos a ver. Entonces, el género y la arquitectura es lo que tenemos. Yo cuando estoy visitando un edificio o cualquier... Antes mencionaba la Alhambra. Pues quiero saber dónde estaban ellas, si había espacios diferenciados de ellas, pero también quiero saber... A la cámara... Oh, lo siento, yo soy ya... Lo que quiero también saber es la relación que tienen con los espacios que ocupaban los hombres. Si había espacios totalmente diferenciados, si había espacios compartidos, qué circulaciones compartían o no. Si la casa la ve igual un hombre que una mujer. Si el mecenazgo puede tener o no peculiaridades. ¿Y por qué? Entonces, es cuando estamos ya intentando aplicar géneros. Es decir, con una visión más integral. Que a veces hay que hacer un estudio concreto de una mujer porque hay que... Es evidente. Porque necesitamos información. Pero a lo que aspiramos en nuestras investigaciones, en nuestras asignaturas, y en todo, es hacer esa visión más integral. Y yo cuando pienso la ciudad, o pienso la casa, pienso la arquitectura doméstica, lo que estoy pensando es... Y esto es una cosa que es básica, pero a veces hay que recordarlo. Es que está planificado. No viene al azar. Y cuando hay una planificación, por mínima que sea, aunque sea poner un arca, un estrado en un determinado sitio, un biombo, una cortina, cuando se están haciendo esos elementos que no son al azar, es porque hay unas relaciones de género, de jerarquía, de edad, o de otras tantas que muchas veces están entremezcladas. Entonces, cuando yo estoy analizando la arquitectura, quiero ver toda esa complejidad. Y ahí van apareciendo pues cuestiones de lo que tanto hemos utilizado. Ojo, porque hay una historicidad. Y lo que hoy entendemos por privado, hace un siglo no lo era. O en la época moderna no lo era. Entonces, espacios que a lo mejor pensamos que eran absolutamente, entre comillas, privados, como un dormitorio, a lo mejor era donde se podía recibir en la cama, como se recibía en muchas ocasiones. Entonces, hay que tener cuidado cuando utilizamos esos conceptos de privado y público y hacer ese viaje que se ha mencionado en estos dos días, hacer ese viaje en el pasado. Mirar con esas gafas del pasado que no es fácil. Cuando estoy buscando, por ejemplo, también cuando hablamos de género y arquitectura, pues claro, queremos encontrar, a lo menos sería divino, encontrarme una mujer, entre comillas voy a poner arquitecta. Luego explicaré por qué. Alarife es el término más habitual que yo me encuentro en el maestro de obras, en la documentación manejada y queremos saber si hubo mujeres arquitectas. Es verdad que hay toda una tradición historiográfica, yo os he hablado de historiografía, en el que la arquitectura se considera, o se ha considerado, que es una creación de hombres y esto no es sólo con el mundo moderno, sino con la cueva o la cabaña que le hicieron los hombres, cuando hoy en día hay muchas evidencias de que fueran, eran más bien actividades grupales. Entonces, se ha creado toda una historiografía de pensar, los edificios, las casas, las piensan, las diseñan hombres y las pueden ocupar mujeres, también hombres. Cuando nos encontramos que en primer lugar los hombres viven en esas casas, evidentemente tienen espacio de vida privada, entre comillas, y las mujeres también participan de ese diseño. Evidentemente decía que para mí lo idóneo sería encontrarme un caso como este, como el de Plautila Britschi, que acaba de salir este libro. Lo traigo porque me lo ha dejado Consuelo Loyo Britschi, se lo he comentado, que él lo traía aquí, que es la autora, ella está también en el proyecto de la casa, que salió en julio, que es el de Plautila Britschi. Lleva investigando sobre Plautila Britschi como 10 o 12 años y por fin ya ha salido el libro. Ahí está el índice que me ha enviado, que es pintora y también hace proyectos arquitectónicos y firma como tal. Estamos hablando del periodo del barroco en Roma, fundamentalmente. Y ella ha conseguido toda una documentación bastante interesante y casi desde el primer momento pues cómo se la oculta por el hecho de pensar que cómo un mecenas iba a pensar que se dijera o que se pudiera que una mujer había construido un edificio. Estaba como no bien visto, podíamos decir. Entonces, hay unos engaños, entre comillas, de quien firmaba, firmaba un hermano y demás, pero bueno, ya ha podido demostrar que todo es un trabajo de Plautila Britschi. Lo que yo me encuentro no es ninguna Plautila Britschi ni ninguna arquitecta a lo largo del siglo XVI, por lo menos hasta la fecha, no quiere decir que no aparezca de alguna manera. Entonces, cuando estudias arquitectura y específicamente del XVI, ¿cómo la podemos estudiar? Yo lo he sistematizado en tres puntos de manera muy rápida que vamos a ver. En primer lugar, una cuestión que ha ido saliendo mucho y que se están viendo bastante ejemplos de mujeres y hombres mecenas. En segundo lugar, otro aspecto interesante son espacios diferenciados. Había, ¿cómo eran esos espacios diferenciados y cómo se podían compartir o en qué momento eran diferenciados? Porque a lo mejor hay edificios en los que eran diferenciados de una manera más o menos permanente, pero hay otros en los que era diferenciado cuando había gente extraña a ese grupo familiar que habitaba la casa. Y en tercer lugar, mujeres y hombres que nos encontramos a pie de obra en la construcción y qué diferencias y civilitudes puede haber. En cuanto al primer punto, al mecenazgo, yo creo que aquí vamos a coincidir, lo que estamos en que hay que ir distinguiendo en hasta qué punto hay un mecenazgo que muchas veces es simplemente contratar a una persona que haga la obra y dar un dinero, que en otras ocasiones se implica mucho más, ayer se veía convencida de Mendoza que era una persona que se implicaba en el mecenazgo pictórico, hasta qué punto hay implicaciones. Eso es lo que hay que dilucidar en primer lugar cuando estás trabajando con un mecena, sea hombre o mujer, es decir, hasta qué punto tiene implicaciones. Y luego, una vez que tienes esas ideas más o menos claras, ver las peculiaridades del mecenazgo, sí las hay entre hombres y mujeres. Y aquí estamos como con las viudas. ¿Depende? No hay respuestas fáciles para todos estos temas. Hay un abanico tan grande de matices, hay tantas posibilidades, casi como personas, podríamos decir. Claro que hay similitudes a veces entre el mecenazgo que hace un hombre y una mujer arquitectónico o pictórico, claro que puede haber similitudes, pero otras veces por su papel de género hay diferencias. Por ejemplo, no estaba bien visto que una mujer fuera mecenas, por ejemplo, de un, a nosotros que fuera la reina, de un convento masculino. Lo normal es que las mujeres fueran de un convento femenino, mientras que un hombre podía ser mecenas de un convento masculino o de un convento femenino. Es decir, hay determinadas cuestiones, pequeñas matices sobre los que hay que ir abriendo y trabajando. En ese sentido, me podía haber centrado en aspectos de mecenazgo y propiedades en personas de la corte, también de la realeza y de la corte, pero he querido traer para romper un poquito y ver que es algo que llega a todos los estratos a clases menos que no son nobles, clases de artesanos, de zapateros, de comerciantes, a partir de un trabajo que es este que está aquí puesto, a partir de un proyecto que dirigió el profesor y compañero Rafael López Guzmán, en el que yo hago un trabajo sobre arquitectura doméstica en Granada, en el siglo XVI, desde una perspectiva de género, analizo una serie de documentos, ahí están puestas las fechas, principios del siglo XVI, y cuáles son los resultados. Lo que me doy cuenta es que en todo ese vender, comprar, arrendar, inmuebles, edificios, casas, en este caso, el 50% son hombres que lo llevan a cabo, todas esas transacciones, solo hombres, pero el otro 50% no son solo hombres, hay hombres y mujeres a la vez, que firman el documento a la vez, y hay mujeres que venden a mujeres o que arriendan solo a mujeres, entonces te encuentras una serie de posibilidades más amplias de lo que en un principio piensas, de que solo son los hombres los que están en ese mundo inmobiliario de la venta y la transacción de propiedades. Pero es que además te encuentras una peculiaridad y aquí hay una peculiaridad que se mencionaba esta mañana sobre el mencionado entre hombres y mujeres y es que, por ejemplo, las mujeres, casi todas, prácticamente el 99% compran almacería. La almacería es, no está todavía muy claro, hay una discusión, almacería al gofa, es una planta en alto, aparece en el siglo XVI, bueno, está en el siglo XVI, está ya en toda la época andalusí, es una sala en planta alta que no están muy claras las funciones pero que yo creo, por lo que me he encontrado en la documentación, que son espacios que podían servir para, por ejemplo, en algunas ocasiones almacenar trigo y almacenar determinado grano. Hay en Granada muchísimas mujeres panaderas, por ejemplo, pues entonces tiene lógica que quieran comprar y son las que quieran adquirir esas almacerías. Entonces nos encontramos que una determinada tipología como es la almacería hay una especial preocupación e interés por las mujeres por adquirir esas almacerías que no nos las encontramos en los contratos y en las transacciones que realizan los hombres. En otros trabajos ya nos vamos metiendo dentro de casa, la casa de puertas para dentro y bueno, pues se pueden analizar como ahí tengo puestas pues muchas cuestiones desde la perspectiva de género. ¿Quién adquiere el bien de cómo adquiere? ¿Cómo son las obras y reparos gestionados por ellas? Si tienen la misma, cuando hacen obras en las casas, si tienen las mismas preocupaciones, obstáculos y demás que podía tener un hombre, ¿no? Pero hay un aspecto que me ha preocupado y es cuando entramos dentro de la casa que es la parte final, o sea, la casa como contenedor y creador de relaciones y emociones que es lo que estamos trabajando ahora donde, bueno, pues se te abre todo un mundo de la vida cotidiana, de la vida interior bastante interesante donde empiezas a descubrir circulaciones de la casa y percepciones de la casa diferentes en muchas ocasiones cuando seas hombre o mujer no por una cuestión evidente en la ideología que lo que ahí partimos sino por una cuestión de roles asignados, ¿eh? Es como si fuera del mundo contemporáneo durante mucho tiempo para las mujeres la casa que ha sido la jaula, el tiempo de trabajo, todo el tiempo en la casa, en la casa trabajo y en la casa tengo que limpiar y en la casa tengo que cuidar y demás no es el lugar de descanso y sin embargo los hombres que muchas veces han trabajado fuera cuando llegaban a la casa era el tiempo de descanso. Ahí pongo una imagen que es una recreación de una mujer que hace exactamente en este caso el mismo acto que un hombre cuando adquiere la casa que es la posesión corporal ahí está María Jiménez esta mujer que aparece aquí que va entrando en la casa de mano en algo así para tomar posesión corporal de esa casa. Es un documento de 1567 y en este caso por ejemplo sí es exactamente igual a lo que hacen los hombres. Otro aspecto interesante serían los espacios diferenciados para hombres y mujeres hay por ejemplo he hecho algunos trabajos y algunas hipótesis sobre la Alhambra hay trabajos también de Rafael Domínguez Casa de María José Redondo en los que se analiza pues cuáles eran los espacios que la corte en esa corte de los reyes católicos ocuparon ocupó la reina Isabel separado del rey Fernando o incluso también en la época de Carlos V como se mencionaba el otro día los que ocupó Carlos V frente a los que ocupó la emperatriz Isabel con algunos errores que se han ido manteniendo bueno que no voy a entrar y en el último punto en el último aspecto que quiero trabajar es mujeres y hombres a pie de obra en la construcción en primer lugar hay que tener en cuenta los trabajos que podían ser aceptados para las mujeres que están ahí nodriza, sirvienta hilanderas, astrereras zapateras eran trabajos que podían estar se ha hablado ya y eso es importante tenerlo en cuenta como en los gremios aunque hay intentos y hay siempre casos pero la norma general era que las mujeres no pudieran examinarse no pudieran tener el grado de maestría con lo cual es normal que no nos encontremos como maestra ni firmando el documento eso significa que no sabían de lo que se estaba hablando pues habrá casos igual que se mencionaba en las imprentas habrá gente que conocía mujeres que conocían como el trabajo de impresión en este caso de contra algún elemento relativo a la construcción y habrá mujeres que simplemente reciben ese negocio y continúan como viuda con ese negocio la norma gremial estaba muy clara esa es de siglo XVI en Zaragoza la mujer viuda pueda con algún criado o criados hacer el oficio del marido sin más examinación hasta que los hijos sean mayor de edad cuando aparece un hijo varón mayor de edad es cuando ellas suelen desaparecer y como ejemplo bueno ahí tenía diversas cuestiones quería hablar también tema que me lo voy a saltar por si luego salen del debate que era el de la excepcionalidad yo el tema excepcional no me gusta para nada se ha utilizado muchísimo en ocasiones hay excepciones de mujeres en la construcción al final cuando te pones a unir María Pierronda en la Catedral de Málaga acilopuentes alcaleras como ahora hablaré madereras hay bastantes mujeres que te aparecen en el mundo de la construcción y cuando digo en el mundo de la construcción es verdad muchas de ellas son viuras pero están y se ve la documentación a partir de otros documentos como también se ha mencionado que tenían un claro conocimiento de la madera que tenían un claro conocimiento de esa piedra que se entregaba para la construcción que tenían un claro conocimiento de cerámica arquitectónica como el ejemplo que traigo que es un caso concreto que es de Isabel de Robles yo no hablo de María de Embría no hablo de Anadel pero bueno para mí Isabel de Robles que trabaja además para la corte porque es la palatina de la Alhambra pues para mí no es una plautila ni es pero es desde luego bastante relevante con este caso que voy a comentar en breves minutos termino Isabel de Robles es una mujer que pertenece al gremio de olleros de alfareros son los que hacen cerámica arquitectónica en este caso surten la Alhambra pero también para campanarios altar como se ve ahí los campanarios de iglesia para altares estaban todos llenos de toda una cerámica arquitectónica ella es cristiana vieja es decir con la conversión forzosa al cristianismo de 1501 a 1502 ella ya estaba convertida al cristianismo no sabemos si era cristiana vieja de siempre o musulmana que se convirtió antes de 1501 a 1502 pero está casada con un morisco el morisco muere que es Alonso Hernández y ella hereda el pie pero por toda la documentación que he podido ir indagando y sacando es evidente que conocía perfectamente cómo hacer esa cerámica arquitectónica esas piezas de cuenca de arista todas esas piezas de cintas alizares y demás que están por ejemplo en el baño de Comares de la Alhambra lo siento si alguno se pensaba que era todo islámico pues no porque tiene mucho de cristiano el baño de Comares y gran parte de todos esos azulejos que tiene son surtidos por Isabel de Robles que cobra exactamente igual porque está funcionando como una empresaria como una proveedora y son piezas que están casadas pero además por la documentación sabemos que estaba a pie de obra estaba negociando y diciendo cuántas piezas se necesitan para este lienzo vas a necesitar tanto para esta otra pared es decir está a pie de obra hablando con los maestros asentadores y con otro tipo de personal que estaba trabajando en la Alhambra exactamente igual pasa con el de María de Robles que es la hermana también viuda que también surte de bastante cerámica arquitectónica en muchos de los edificios del siglo XVI y granada y esto que nos lleva a que cuando hoy vemos el baño de Comares en la imagen que tienen para acá cuando hoy vemos el baño de Comares y tenemos las imágenes de Washington Irving esas imágenes que Washington Irving el escritor norteamericano orientalista vio del baño de Comares el Santa Santorum del sexo femenino ahí la frase como si fuera un guayer que está mirando y con una mujer desnuda dentro del baño de Comares y sin embargo hoy en día frente a esa percepción absolutamente orientalista sabemos que ahí estuvo trabajando a pie de obra y estuvo como sujeto activo una mujer que fue Isabel de Robles construyendo y haciendo parte de lo que era un edificio tan relevante como la lampa muchísimas gracias aplausos 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 aplausos